Hola, otra vez. Muy buenas noches, bienvenidos a Kids Talent. Ahora estamos con la parte de cómic, dibujo, manga. Son muchas cosas que tenemos que conocer también en este curso. También tenemos a un coach súper profesional con Carlos, alias Ángel Petka. Tiene mucha trayectoria y ahora vamos a conocerla. Ángel Petka es un artista mexicano con 20 años de experiencia en el medio editorial y publicitario, creador de los cómics Angel 7 y Academia Stiller. También es creador de personajes de tiras cómicas como la Brujita Rossi, editor de la revista musical Gótica, creativo en agencias de publicidad y conferencista en diferentes eventos relacionados con el cómic y manga. Como la Expo TNT, la Mole y Expo Stop Motion. Pero lo más importante es su pasión por la docencia. Ángel es también un maestro comprometido con la enseñanza del dibujo y el desarrollo creativo de sus alumnos. fundador de la escuela Arts Vita, donde fomenta la creatividad de sus alumnos al mismo tiempo que desarrolla programas educativos y formativos. Su máximo interés es lograr que los chicos no solo aprendan a dibujar, sino que también puedan inventar sus propias aventuras e historias y lograr que alcancen sus metas. Así que prepara lápiz, papel y colores y muéstranos tus habilidades. Pues ya lo dijimos, prepara lápiz y papel, que tu profesor, el que va a ser de dibujo, que ya también comienza mañana módulo uno y la siguiente semana módulo dos y tres, con nuestro querido Ángel Petka. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, bien, bien, muchísimas gracias, estoy perfecto, estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Hola. Feliz año 2021. 2021, excelente, sí. Para nosotros será un 2021 contigo, creando, haciendo historietas, dibujo, cómic, manga, conocer todos estos diferentes conceptos. Y bueno, yo soy Claudia Rangel, directora de Kids Talent, porque no me presenté. Me emocioné tanto que dijimos, vamos al video de Ángel de una vez, ¿no? Bueno, platícanos, Angelito, ¿qué es el dibujo cómic o manga? Yo sé que son diferentes, pero tú dinos. Bueno, este, el dibujo, pues, es la primera forma de comunicación que desarrolló el ser humano, incluso antes de la palabra escrita, y el dibujo, pues, nos ayuda a comunicarnos y entender emociones, ideas, este, y, vaya, mensajes. Es un lenguaje, hay diferencias, lo que es el dibujo cómic y manga. Básicamente, estamos hablando de noveno arte. Estamos hablando de noveno arte, en donde se cuentan historias en el cómic y el manga. Y, vaya, el cómic, el cómic, pues, es este, es occidental, se entiende un poquito más como lo que se hace en el hemisferio occidental del planeta. Y el manga, pues, es el cómic que se hace en Japón. Ahora, tenemos un montón de personajes con los que hemos crecido durante años, y tanto en cómic como en manga. Aquí los chicos, en este taller, van a aprender a utilizar las figuras geométricas primarias, así como existen colores primarios, tenemos figuras geométricas primarias. Entonces, con estas figuras, vamos a comenzar a crear todo tipo de personajes. Aquí me ganó la emoción, y ya estaba comenzando a dibujar algo. Observa cómo comienzo con un círculo. Con rectángulos. Óvalos. Y más triángulos. ¿Ya viste quién es? Creo que es Baby Yoda. Exacto. Exacto. Que no tienes idea cómo ha gustado a los niños. Yo también soy niña, a mí también me gusta Baby Yoda. Bueno, hablo niños así en general, porque en los últimos cursos, también a las niñas, cómo les encantó, ¿eh? Les encantó el pequeño Baby Yoda. Si se dan cuenta, yo ya estoy dibujando muy rápido. Bueno, esto es un boceto, y es algo que también los niños aprenden en el curso. Les enseñamos a bocetar, que es súper importante, porque así ellos pueden ir, este, formando poco a poco sus ideas. Y además es del universo Star Wars, entonces está padrísimo el personaje. Bueno, que aquí hemos creado, con los pequeñitos de Gits Talent, millones de dibujos. Sí, 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 sí. No, y fíjate que es lo más padre con los chicos, que ellos llegan y proponen sus propios personajes, o los inventamos. Comenzamos dibujando personajes que ya existen, para después inventar con ellos nuevos personajes, y ha sido una experiencia maravillosa. Ahora, ¿para qué nos sirve que los niños sepan dibujar? Híjole, bueno, aquí tú eres el experto, pero yo lo veo como mamá o como maestra que estoy atrás de ti, viendo a mis chiquitinas de Gits Talent. Gits Talent, pues, abren mucho la creatividad, que eso lo hacemos en todos los cursos, pero cada uno en sus áreas, ¿no? Exacto. Les impulsa a desarrollar habilidades, cualidades, que chistosamente sí pueden ir de la mano, ¿no? Un dibujo también puede ir de la mano, por ejemplo, con música, puede ir, por ejemplo, con un canal de YouTube, puede ir con muchas, muchas, muchas áreas puede ir dibujo. Pero aquí tú me puedes decir, ¿para qué? Cuéntame. Pues, mira, el dibujo, el aprender a dibujar, desbloquea ciertas zonas en el cerebro. Las desbloquea y ayuda incluso a que se desarrollen todavía más. El dibujo ayuda a que los niños se expresen todavía mejor, a que le den mayor forma a sus ideas, a sus pensamientos, y que vayan incluso generando metas, propósitos, retos. El dibujo es también un reto. Entonces, el que un niño logre dibujar su personaje favorito, su propio personaje, que lo vaya haciendo cada vez mejor, que lo vaya desarrollando mejor y mejor, eso apoya al niño o a la niña, incluso en su desarrollo psicosocial. Le ayuda a desarrollar su autoestima, sobre todo su autoestima, y le hace aprender que es capaz de generar cosas, de enfrentar retos y, sobre todo, de cumplir metas, alcanzar metas. Es lo que ayuda. Sí, porque yo lo veo de esta forma. Ahorita, por ejemplo, en módulo 2 y 3, bueno, ya estás tocando temas un poquito más complejos, como son las historietas, es lo que estás por ahí ya con nuestros pequeñitos. Cuéntanos, ¿cómo es o cómo nació un poquito el tema, ¿verdad?, del tema de las historietas? ¿Cómo surge en las historietas? Bueno, es un tema que vemos un poquito en el curso. Pues, mira, si nos vamos muy, muy atrás, comienza con los gelogríficos, es más, desde antes, con las pinturas rupestres, en España, en Alemania, en Inglaterra, donde vemos hombres o mujeres realizando diferentes actividades. Vemos hombres persiguiendo mamuts, bisontes, y era un recuento del día a día del hombre prehistórico. Sí, cuando dibujaban en las piedras, ¿no?, que estaban, que encontraron también las primeras formas de hacer pintura. Exacto, con pigmentos vegetales, frutas, etcétera. Y fue evolucionando porque esa ya era una forma para registrar la vida cotidiana de las personas en ese entonces. Fue evolucionando con los ideogramas, que son los gelogríficos, que ya son, ah, las runas, los lenguajes escritos de Mesopotamia, que ya eran, que ya eran estalfabetos, pero siguen siendo dibujitos. De hecho, nuestras propias letras, a veces, el alfabeto son dibujos. En la Antigua Roma surge el término de cómic, bueno, nosotros lo conocemos como cómic, pero viene del latín de cómicus, y en la Antigua Roma ya mezclaban, ya fusionaban en un mismo espacio dibujos y letras. El alfabeto latín ya se fusionaba con dibujos aquí, en la Antigua Roma. ¿Para qué? Para expresar ideas, para anunciar eventos en la Antigua Roma. El cómic, el primer cómic ya moderno, este, lo tenemos a finales del siglo XIX, de la mano de Joseph Pulitzer, seguro conoces ese nombre. Así es, vamos a dar toda la historia. Y es que ese hombre, en su periódico, el New York Times, bueno, lo que ahora conocemos como New York Times, este, publicó una tira cómica llamada The Yellow Kid. En esa tira cómica, vemos por primera vez que los personajes ya tenían, acá arribita, sus globos de texto. Incluso el personaje, este, el personaje hablaba a través de su suéter. Tenía un suéter color amarillo y en ese suétercito, pues, se imprimían todos sus diálogos, sus ideas, sus pensamientos y de ahí, como una bola de nieve, comenzaron a haber más y más personajes, cada vez más fantásticos, cada vez más irreales. Este, aventureros espaciales, piratas, corsarios, magos, hasta llegar a 1938. Fíjate, el año que te estoy diciendo, 1938, en que se publica por primera vez Superman, el primer superhéroe. Y que todavía sigue siendo un icono importante dentro de las, pues, historietas, dentro de todo lo que es estas marcas comerciales, muy comerciales, ¿verdad? Y que aumentaron a raíz de que falleció nuestro querido gran director, dime tú. ¿Stanley? Stan, sí. A mí me encantaban sus películas porque ya ves que él siempre hacía su escena icónica en todas las películas de superhéroes, ¿no? Exacto. Exacto. Y también. Tuvo su cameo en una película de DC, de la competencia, tuvo su cameo. Así de trascendente fue el señor. Sí, no, me refiero a que él, pues, promocionó muchas marcas de superhéroes. Y, pues, bueno, regresando al tema de dibujo cómic manga, ¿qué diferencia hay entre dibujo cómic y manga? O sea, una diferencia específica entre estos tres conceptos. Mira, como te comentaba, el cómic como lo conocemos, o sea, la palabra viene del latín. En la antigua Roma ya se utilizaban los dibujos con fines publicitarios, con fines incluso humorísticos. ¿Cuál es la diferencia entre el cómic occidental y el manga? Que el cómic occidental sale de de la antigua Roma y recorre todo el mundo, recorre Europa, llega a América, ¿sale? Y tiene un un trasfondo revolucionario, un trasfondo este, incluso rebelde, porque no me no me no me lo vas a creer, pero la revolución francesa se se logró en gran parte gracias al cómic, gracias a dibujos que se repartían entre en el pueblo que la gente no sabía leer, entonces a través de los dibujos se entendía el mensaje de que debían levantarse en armas y ser libres. Ahora, la diferencia del manga es que el manga también es antiguo, es muy muy antiguo, pero a diferencia del cómico occidental, el manga no salió de su archipiélago. Japón estuvo siglos este ¿cómo se dice? Aislado del resto del mundo. Aislado. Estuvo Japón aislado durante siglos y vaya, no hubo un contacto, no hubo un intercambio real, así fehaciente, importante con Japón hasta el siglo XVII aproximadamente. Pero Japón, en Japón tenemos el su cómic o más bien su disciplina más antigua son los rollos Choguhiga, que estos eran pergaminos gigantes que podían medir hasta 20 metros y en estos pergaminos monjes relataban fábulas a través de dibujos, textos muy breves a manera de haikus, ¿sabes cuáles son los haikus, no? No, ese sí te lo debo, mijo, platícanos tú que quieres ser sabio. Los haikus, el haiku es una estructura poética muy breve, muy muy breve, es prácticamente una oración y estos rollos tenían estos poemas breves pero que servían para explicar la situación. Al ser fábulas, pues obviamente veíamos animalitos interactuando, liebres, tortugas, ranas, mucha rana, mucho este, mucho changuito. Animalitos. Creo que ya me acordé, pero porque lo vi en las clases con los pequeños. No voy a mentir, mamá, papá, no voy a mentir, como obviamente estamos al pendiente de todos los cursos y los talleres que dan nuestros coach, pues entre los talleres de módulo 1, Ángel siempre les está platicando la historia de dibujo, de cómic, de manga, está enseñando sus técnicas. Aquí él va rapidísimo, ¿no? Ya vieron, va volando, dibujando, pero todo vamos al ritmo de los pequeñitos, ¿no? Sí. Porque, digo, tú nos estás platicando la historia desde mucho más atrás, pero esto que estás haciendo ahora es dibujo digital, ¿no? Sí, esto es dibujo digital. Este, para las clases en línea es mucho más práctico porque los chicos están más concentrados en la línea precisamente. Porque si yo, por ejemplo, pusiera un pizarrón aquí atrás, no se vería muy bien en la cámara y aparte sí tendríamos como que esos distractores. Porque es distinto, es muy distinta, no me dejarás mentir, es muy distinta la clase en línea desde sus casitas. nuestros pequeñines pues están en sus casitas y pues tienen ahí a la mano sus juguetes, sus videojuegos, su teléfono, sí o no. Entonces, con este método en el que están viendo el dibujo hacerse solito, ellos prestan mucha más atención. ¿Cuáles son las ventajas de un dibujo digital? Ya hablando de esta nueva era, de esta nueva etapa online que nos estamos adaptando, ¿cuáles son las ventajas del dibujo digital? Pues salvas árboles. Salvamos árboles. De hecho, sí. Y al tener la posibilidad también de esta interacción, en este caso contigo, con todos los demás niños, los papás que nos están viendo ahorita, hola papás, o con los otros alumnos, o simplemente con amigos, esa interacción sirve muchísimo para intercambiar ideas, corregir, para tener una retroalimentación. Dentro del dibujo es padrísimo porque un poquito más allá del videojuego, de que los niños pueden jugar en línea con otros amiguitos, aquí ya es una retroalimentación más padre, más profunda, en el sentido de, oye, te quedó muy padre el dibujo, qué tal si ahora yo le pongo un fondo, ¿me entiendes? No, y como están todos los pequeñitos, aún platicando entre ellos, aunque sea virtual, se van dando consejos, ahora que entré a tu última clase, me encantaba que ya entre ellos se aconsejaban, de bueno, mejor ponle este color, mejor muevele esta línea, está padre, digo, obviamente, todos extrañamos una parte presencial de todo lo que vivimos, pero en la ventaja de lo digital te obliga casi casi a que socialices todavía de manera mayor, ¿no? de estar con los pequeñitos, es muy fácil estar en físico, ¿no? Te agarras, te tomas un café o platicas un chocolatito, en fin, y con los pequeñitos es de manera natural, la comunicación se da de manera natural, y ellos se divierten. No, y no sabes, a través de que estén dibujando con los crayones, pasándose los crayones o pasándose el color, oye, mira, este color está padre, te lo paso. la idea, viste a los niños, a los chiquitines del curso de cómic, ya inventando sus historias, continuando la acción, la secuencia, maravilloso, y es un trabajo de equipo, porque papis, mamis, el cómic es un oficio, es una profesión que se hace desde hace, bueno, desde hace más de 100 años de manera moderna, y es un trabajo en equipo, en equipo, entonces. Esa palabra es hermosa, un trabajo en equipo entre las mamás, entre los pequeños, entre los mismos pequeños, dice, Norma, hola, soy Noemí, ah no, perdón, yo decía Norma, perdóname, hola Noemí, soy Noemí, ¿a partir de qué edad? ¿ya está qué edad? Ok. Igual, desde los 5 años hasta los 100 años, es que luego les da risa que les digo eso, pero es que sí hay personas desde pequeñitos hasta adolescentes y adultos que quieren tomar los cursos, tenemos para todas las edades obviamente divididos en salones virtuales, el máximo de, en el caso de los pequeñitos, si entran de 5 añitos, de 5 a 7 añitos, pues sí, el mínimo 6 pequeñitos, ¿no? Porque no nos gusta saturar salones. En el caso de los adolescentes, pues sí puede ser un máximo de 15 de los adolescentes y de los adultos, los grupos se abren a partir de 5 personas, ¿no? Y gracias por preguntarnos, Noemí, un placer que estés aquí viendo cómo Ángel dibuja de manera rápida casi volando, yo no lo podría hacer, soy honesta, pero para eso él tiene toda la facilidad de enseñarnos a los adultos y a los pequeñitos para que aprendan a dibujar de manera y con lápiz y papel y digital, ¿no? Ahorita estamos en el, mañana inicia módulo 1, pero él en realidad ya tiene alumnos de módulo 2 y módulo 3, que continúan la próxima semana, él ya está con los 3 módulos activos. ¿Y hay algún mito por ahí que digas, yo no sé dibujar, no se me da, nunca lo he hecho con las figuras geométricas? Dibujas porque dibujas. Hay un montón, sí, hay un montón, este, hay un montón, todos, fíjate que todos, el ser humano, si sabe escribir, ya está dibujando, ya está dibujando, lo que nos hace falta y es algo que no ven en ninguna escuela, en ningún colegio, es la parte mecánica, el bracito, la mano, porque realmente dibujamos con esto y con esto, pero hay, dependiendo de la estatura, hay entre 30, 50, 60 centímetros de distancia de aquí a la hoja, ¿no? entonces, desde la primera clase, les enseñamos a los pequeñines a sujetar el lápiz con confianza, a generar confianza, seguridad en sí mismos a la hora de trazar, a la hora de dibujar, entonces, paréntesis, si el niño tiene una letra fea, o que no se entiende, con el dibujo, vamos a mejorar esto, y él no se va a dar cuenta, incluso si el niño, este, tiene malas notas, porque no presta mucha atención, le cuesta trabajo, la clase, la instrucción, con el dibujo, va a mejorar su comprensión, su atención, va a mejorar muchísimo, porque el dibujo los hace, se concentran todavía más, y no se dan cuenta, entonces, bueno, aquí, yo comencé a, este, a Grogu, sí, de manera muy rápida, hice un boceto, pero, sí fue muy rápido, este, pero vemos, figuras geométricas, para construir todo esto, no ponemos a los niños, a hacer esto, el primer día, no, no, vamos, poco a poco, un paso a la vez, e incluso, al jugar con las figuras geométricas, estamos viendo matemáticas, claro. De hecho, sí, porque sí, los hemos escuchado, que, incluso ellos solitos dicen, ah, sí, porque, el cuadrado mide tanto, y entonces, los espacios son tantos, y las dimensiones son tanto, de hecho, sí, se ve matemáticas aquí, aunque no, lo crean. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta, se van a dar cuenta, los papis, al ver las calificaciones, de sus pequeñines, las calificaciones, en el colegio, en la escuela, y, y más en estos tiempos, que, tú lo dijiste, ¿no? Este, con esta nueva, esta nueva normalidad, pues, a algunos pequeñines, les cuesta más trabajo, que a otros. es importante que los papás elijan cursos, que los tengan abriendo su imaginación, su creatividad, ¿no? Sí, hay cursos muy padres, de muchos grandes amigos que tenemos en Kids Talent, que es movimiento, 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 y está muy bien, pero el arte es algo que se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, como decíamos en veces anteriores, urgen talentos nuevos, urge que el arte se abra, digo, tristemente ahorita no están los museos abiertos, pero, urge, papás, mamás, nos urge encontrar más talentos de este tipo, para que surja, en apoyo al mundo entero, nuevas ideas, ¿no? Innovadoras, necesitamos nuevos talentos. Exacto. Yo siempre lo he dicho, el arte hace mejores personas. Mejores, estoy de acuerdo contigo, el arte hace mejores personas, de hecho, yo te lo he dicho siempre, amo el arte, y me encanta que estos cursos estén muy accesibles, con costos que ayudan a los pequeñitos, incluso hemos dado algunas becas, porque tenemos alumnos bien estudiosos, de verdad, en todos los cursos, ¿no? Por supuesto, en dibujo no hay la excepción, perdón, pero sí hemos también aplicado descuentos o becas, porque los pequeñitos de verdad se esfuerzan mucho, y eso es algo que me encanta ver, ¿no? Sus caritas felices, que nos mandan sus evidencias vía WhatsApp, que le echan muchas ganas, y un día no pudieron entrar, porque no se tuvieron un examen, no salieron con papá, mamá, se les mandan las clases grabadas, vía correo electrónico, y ellos se recuperan en la clase, ¿no? Y aparte, les damos la retroalimentación, aunque no hayan estado, si se les pregunta, bueno, si pudieron hacer o no el ejercicio, y que nos manden las fotitos, y si tienen duda, para que sus profesores lo guíen, si en esa clase, de alguna manera, se la perdieron, ¿no? Exacto. Eso es muy fácil, yo creo, me voy a atrever a decirlo, es muy fácil encontrar, la forma de estar cerca de ellos, y seguirlos guiando, y de que ellos no dejen de aprender eso. No, y sabes que es lo más padre, que incluso los talleres, sí, están dirigidos para los niños, pero también los disfrutan los papás, porque, porque los papis, tienen otra cosa que compartir con ellos, o más bien, los niños comparten, más cosas con ellos, entonces es maravilloso, que el papá, ahorita en estos tiempos, cierra la computadora, después de un día de trabajo, voltea y su niño, su niña, ya lo dibujaron, ¿no? O ya le inventaron una historia. Ahora es algo maravilloso. Me hiciste acordarme que cuando, en uno de tus módulos ahorita, que una mamá, le dijimos, bueno, hoy vamos a comenzar con la clase de historieta, bueno, cómic, y la mami nos dijo, esa me interesa, ¿no? Y nos hizo reír mucho, y se conectó, muy pegada de la mano mamá con su pequeño, y dije, ay, qué padre, ¿no? O sea, que ellos disfruten en conjunto, se ponen a dibujar juntos, y que aparte la mami nos diga, esa me interesa, y se mete corriendo a la clase también. Así como estamos ahorita, mamis, papis, estamos dibujando y platicando de caricaturas, del videojuego, de la película, entonces siempre salen caricaturas de nuestros tiempos, claro. ¿A qué te refiero a nuestros tiempos exactamente? A nuestros tiempos superpoderosas. Ah, 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 ok, no, no, en realidad, yo vengo desde la era de Don Gato, jaja, lo que pasa es que, pues uno va cuidando las arrugas, ¿no? Pero vengo desde la era de, de esas, eh, viejas caricaturas, Sandivel, este, Candy Candy, ¿qué otras? A ver, tú también, tú eres de mi rodada, jaja, Mazinger Z, Maúsi, este, los Thundercats, ¿no? Thundercats, todas estas caricaturas, los Ramón, los Pitufos, entonces, este, pues los niños, pues aprenden, conocen todo esto que, que veían los papis, y, y ahorita estamos dibujando a Grogu, o Baby Yoda, porque, sí, está de moda, pero es maravilloso porque así los niños, a través de Baby Yoda, comienzan a conocer Star Wars, que es una de las sagas más importantes, más, más, más maravillosas de todos los tiempos, ¿no? Sí, acabas de decir algo clave, ¿no? O sea, los papás, los que ya están más grandes son, ¿no? Vemos la, ya sabemos lo que es Star Wars, pero, pues, porque es de nuestra época, pero ahora que está muy de moda Baby Yoda, pues, los papás tenemos también esa interacción con los hijos, o con, y los sobrinos, no sé, ¿no? Este, que te dicen, ay, Baby Yoda, bueno, ¿y de qué película es papá, mamá? Pues es Star Wars, es de mis tiempos, ¿no? Y entonces empiezan, es, es como reconectarse, es como un circulito, que ellos también aprenden de nuestras generaciones a través de estos dibujos cómic manga, de estos dibujitos que, o muñequitos, o juguetes que están de moda, y que se puede dibujar, y que a ellos les encanta hacer. y papis, y papis, y papis, esto es un, un trampolín, el dibujo, el cómic, el manga, es un trampolín para que los niños, este, desarrollen el gusto por la lectura, pero el gusto, el gusto de, de, de leer porque les, les nace, no nada más porque, ay, me lo dejaron en la escuela y tengo que leer el libro, no, desarrolla este gusto y es maravilloso, papis. Fíjate que tienes toda la razón porque yo, yo que tengo una pequeña de tres años, este, le compro esos mini libritos, de la edad de ella, ¿no? Chiquititos, que son más dibujos que textos, y tienes toda la razón porque, yo como mamá empiezo a, a enseñarle como a leer cuentos, ¿no? O sea, yo solo, yo le digo a mi hija, había una vez un baby Yoda, por decirte algo, ¿no? Que iba caminando, entonces ellos con dibujos van aprendiendo y tienes toda la razón, y ya después quieren aprender a leer, les urge leer. Les urge leer y después comienzan a escribir sus propias historias. Y es lo que necesitamos, necesitamos más artistas, necesitamos más creadores. Y en esos tiempos más, ¿no? Que necesitamos que echar a volar la imaginación para innovarnos, para aprender, para adaptarnos, necesitamos aprender nuevas cosas. Exacto. Aunque estamos muy saturados, que si las clases virtuales, que si el trabajo, que si, yo creo que siempre hay un tiempecito para aprender algo nuevo. Sí, 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 y creo que vale mucho la pena, porque es tiempo de calidad que los papis pueden pasar con sus niños. Les recordamos que el curso módulo 1 ya comienza mañana de 1 y media a 3 de la tarde con nuestro querido Ángel Pesca, que también ha trabajado, ya lo vimos en la cápsula, en muchos medios de comunicación, tiene mucha experiencia. ¿Cuántos años, presúmenos? Uy, pues un poquito más de 20. Y que también maneja el dibujo digital, la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Tú, ilumíname. Ah, bueno, ahorita lo que acabamos de hacer podría ser un dibujo, un dibujo normal o un pin-up. El pin-up viene de aquellas fotos viejas, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, que eran chicas de calendario, ¿no? Eran fotos y eran pinturas, ¿no? No hay fondo. Lo que ahorita puedo comenzar a hacer... ¿Qué? ¿Qué vas a comenzar a hacer? Me quedé en mi espera. Fíjate. Voy a ponerle aquí, Técnicamente esto no se hace, pero estamos en una ocasión especial, entonces lo estamos haciendo. Estoy coloreando lo que es el piso, ¿no? El suelo, la base sobre la que está el pequeño grogu. ¿Sale? Cuéntanos qué van a ver tus pequeñitos en los módulos de dibujo cómic manga. Cuéntanos de manera general. En el primer módulo, pues les enseñamos a dibujar sus personajes. Comenzamos con el rostro, busto, este figura, este... Que sepan cómo dibujar sus personajes, obviamente de una manera muy, muy sencilla. Este... Para después, en el segundo bloque, comenzamos a construir pequeñas historias en cómic. Para hacerlo, pues, más sencillo para ellos, este... Los papis reciben unas hojas, este... Sobre las cuales los niños van a dibujar de una vez, entonces es más rápido y más fácil para ellos. Porque ese módulo está diseñado para que los niños comiencen a inventar y a dar un seguimiento de sus historias y sus personajes. Si no, pregúntales a mis pequeñines de Chica Ruda y el Dr. Plaga. Ellos los inventaron. Este... Y ya en el tercer bloque, en el tercer módulo, continuamos con esto del cómic, pero ya con otro tipo de personajes. Vamos a dibujar, este... Dinosaurios y máquinas. Mira que los dinosaurios también están de moda. Nunca pasan de moda. Exacto. Nunca pasan de moda. Tienen una historia, híjole, impresionante, ya sabes, desde que la... Se acabó el mundo y luego resurgieron y luego... O sea, a mí me encanta... De hecho, yo soy fan de... De los dinosaurios, ¿no? Y mi hija también. Creo que yo se lo pegué. Entonces, esa es una parte muy divertida. Conocer todos los dinosaurios, qué comían, este... Cómo vivían. Bueno, a mí se me hace una parte muy importante de... De nuestra historia. No, y el aprender a dibujarlos, los niños van a descubrir que dibujando dinosaurios pueden dibujar más cosas. Dragones, seres mitológicos. Luego, si les pones llantas, si les pones motores, es padrísimo. Oye, pues ya quiero ver yo también el inicio del módulo 3. Que ya es la próxima semana. Sí, mira, va a estar muy padre. Yo espero que también pases a visitarnos. Sí, ya sabes que de vez en cuando ahí voy y estoy escuchando y viendo a nuestros pequeñitos, yendo de meticha ahí, viendo cómo se divierten y dibujan. Mira, lo que estoy haciendo ya es un concepto más de pintura, al óleo, pero obviamente en digital, en vivo. Esto que estoy haciendo ya es parte de lo que es una ilustración. La ilustración se diferencia del dibujo pin-up porque hay más elementos. Tenemos un escenario, un fondo, tenemos cielo, tenemos profundidad. Y pues todo esto lo van a ver los pequeñines. Pues ya casi terminas, ¿no? Te levantaste muy rápido. Más o menos. Y tenemos pequeños en los cursos que vuelan. Sí, 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 tenemos. Hoy no se conectó nuestro querido Debo, hasta lo extrañamos aquí. Gael también. No sabe. Ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Es que yo creo que ya ha sido una primera semana 2021 cansadita, en la que te adaptas, en la que te adaptas, en los nuevos horarios, este, vienes de vacaciones, donde te levantabas tardecito, y ahora todos nuestros pequeñitos, pues bueno, ya se tienen que acusar temprano, y llega viernes y es, ay, gracias Dios, ¿no? En nuestros pequeñitos. Pero está bien porque llegan el sábado y llegan felices a sus cursos. Exacto. Mira, para los papis que conozcan, aquí tenemos al pequeño Grogu en el planeta Tatooine, cerca de Mos Eisley. Fíjate, platicamos todo eso con ellos, y los niños, este, les gusta, les llama la atención, quieren conocer más. Es que ellos traen, son unas esponjitas que todo aprende, pero sí, me consta, siempre quieren saber más. ¿Qué más vamos a ver, más adelante, Ángel? Este, estamos preparando un temario para ver pintura, ya pintura, pintura tal cual. Obviamente, lo estoy, lo estamos trabajando para que pueda ser en línea, y que los niños se diviertan, y hagan esto. Pintura, pero no, pero en digital, ¿no? Cuadro. Puede ser en digital, puede ser mecánico, como quieran. Mira, ahí te mandan un saludo, dice, salud, Kastle, dice Kastle, Kuski, pláticanos qué es, ¿no? del nombre, pero te mando un mensaje, que le mando saludos a su hermano, que le gusta el anime. Ah, saludos, que nos platiquen este, de tus animes favoritos. Dice, saludos a mi hermano Fígaro, que le gusta dibujar anime. Hola, Fígaro, ¿cuáles son tus animes favoritos? Espero que nos platique luego. Que nos platique el hermano, porque el que lo manda saludar es el... Ah, ok, sí, el hermano. Ajá, entonces, platícanos qué le gusta a tu hermano, ¿tú sabes de anime? ¿Qué te contestó? No, estaba esperando. Huguito, ahí sí ves, nos pones el comentario, ¿no? Hoy fue un día en que sí extrañé a nuestros, pequeñitos, a tus fanseses, que siempre están metidos con nosotros en... Dice, soy otaku. ¿De dónde eres? ¿Y qué le gusta a tu... a tu hermano? Otaku, me gusta, me gusta cómo se escucha. Otaku, muy... ¿Qué será? ¿Japonés, yo creo, ¿no? Es japonés. Es japonés, es correcto, es japonés. ¿Qué es otaku? ¿Tú sabes? Ay, ¿no se puede decir? No, si no se puede decir, Sí se puede, sí se puede decir. Ah, ok. Es fanático, es fanático en japonés, solo que allá en Japón lo usan como de manera peyorativa. Ah, entonces, olvidemos la pregunta. Pero ya, bueno, ya sabe Ángel que se trata. Pero nos da gusto que estés con nosotros, y que estés viendo al profesor Ángel Petka. Esperemos que estés dibujando a... a Grogu. Ahí sonó mi timbre que parece que ya está muriendo, ¿verdad? Sí se escuchó ahí. Síguenos platicando. Síguenos platicando, a ver, ¿qué te gusta dibujar a ti y a tu hermano? Dice, es de Tapachula. ¡Ay, qué lindo! Saludos hasta allá. Gracias por... Es que estuvo en el curso de artes plásticas, lo que pasa es que no te reconocemos porque el nombre dice Castle Husky. ¿No? Estuvo en el curso de artes plásticas. Pues, ya, los que siguen, o métete al de dibujo con tu hermano y aquí les hacemos descuento porque son dos. Ándale. Tapachula, muy bonito lugar. Ya estuve por allá. Saludos a todo Tapachula. Fíjate que en Instagram nos sigue mucho y Joshua, que ahorita un poco pudo entrar. Joshua es súper fan de dibujo y de plastilina. Él es de Colombia. Y... Estamos por darle una beca. Siempre nos... Nos manda muchos mensajes en Instagram. Nos manda sus figuritas que él... Él nunca ha estado en Kids Talent y nos ha mandado muchas figuritas que él hace en plastilina y de dibujo. Nos manda fotitos. Entonces, hoy estaba platicando con él por Instagram. Le vamos a obsequiar una beca para que pueda estudiar en Kids Talent desde Colombia. Oye, sí, eh. Más talento y sobre todo que en Latinoamérica sobra. Todo el mundo, pero están todos los talentos escondidos. Ojalá y salgan después de todos los lives que hacemos en Kids Talent. Verás que sí. ¿Cuánto falta, mi querido Ángel? Estamos por terminar el live. Pues ya. Mira, ya. Ay, que tal bellísimo Baby Yoda. Regálenme uno. Ya nada más falta. Ay, hasta les enseñamos a los pequeñines a firmar, ¿eh? Les enseñamos a hacer su propia firma. Híjole, ya se nos había ido de esa parte. Tienes toda la razón. Un gran artista. Acuérdense. Un gran artista siempre tiene que tener su firma. Firma, año, y siempre del lado derecho abajo, o eso es como... Varía. Eso varía. Sí depende un poquito del artista o del dibujo. Ahí está. Tu firma con tu 2021. Ya se nos fue nuestro participante que es fan del manga anime. Este... Ya nos supimos de él. ¿Ya no lo viste por ahí, Uiguito? ¿Ya nos escribió? Bueno, Harlay Inés... También dibujamos manga, ¿eh? ¿Mandé? Que le digo a nuestro amigo, si sigue por aquí, que también dibujamos manga. Exacto. Te esperamos en el dibujo de manga, que es igual que este cómic, manga, dibujo... Este... Para que te diviertas con tu hermano. Y ya sabes, tienes descuento. Gracias por haber participado con nosotros. Pues ya nos vamos a ir a casita, a descansar. Bueno, ya estoy en casita, pero a lo mejor no todos. Algo más que nos quieras comentar, Ángel. Del curso. Pues nada, que se la van a pasar bomba. Espero que se inscriban todos, todas. Este... Vamos a ver mucho dibujo, vamos a platicar, vamos a conocer de personajes, manga y cómic. De todo. Vamos a ver de todo. Ahorita tocó dibujar a Grogu, porque... Veanlo, es hermoso. Pero podemos dibujar... Y de hecho te lo pidieron tus alumnos. Sí, sí, sí. Entonces, pues acá los esperamos. Un beso a todos. Feliz viernes. Feliz inicio de año. No dejen... Dice, estamos pendientes. Igual, igual, corazón. Estamos pendientes de ustedes. Muchas gracias. Y recuerda que tienes tu descuento con tu hermanito cuando nos escribas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los muchos o poquitos que se hayan conectado. Estamos muy felices. Tomen las cosas con calma, mamá, papá, pequeñitos. Nos vamos iniciando año. Fuertes abrazos, como dice mi querido Ángel. Bendiciones para todos. Y es viernes, el cuerpo lo sabe, y nos vamos. Nos vemos mañana, Ángel, en tu curso. Hasta mañana. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.